En las mugrientas esquinas de Liniers pierdo los días, pues no me toca escapar. El gran apego a lo ilusorio se refleja en las vidrillas de un trucho centro comercial. La idolatría populosa se dibuja en largas filas para adorar y no pensar. La piedra muerta del desvío, falsamente milagrosa, sigue ocultando la verdad. Insatisfechos renegados que se niegan a sí mismos, faltos de calma y de piedad. Buscan el triángulo en las niñas para alimentar su morbo y masturbarse en soledad. Ellas también gozan mostrándose inocentes, son arpías, esclavas del televisor. Viven pensando en lo externo, son adictas a la vida, buscan billetes y pasión. Yo lo transmito lo que observo, no es una invención de mi mente, no. Esto acontece cuando contemplo el presente en las calles de Liniés. Mas cuando el sol, mi fiel testigo, da de lleno en el asfalto y derrite el alquitrán. Los fermentos nauseabundos de la basura estancada entorpecen mi pensar. En la esquina un policía está peleando con su hembra, pues esta nunca le fue fiel. Bajo el paso de las vías los mendigos se revuelcan, muy pocos los quieren mirar. Y la inverbe horda humana que desciende de los trenes, desesperada y alocada, Contamina mi cabeza y busco amarlos como sea, para no volver jamás. Solo transmito lo que observo, no es una invención de mi mente, no. Esto acontece cuando contemplo el presente en las calles de Liniés. En las calles, en las calles, en las calles de Liniés.